Estamos en la mejor época del año, donde nos relajamos y disfrutamos del maravilloso verano. Pero no todo es tan fantástico, ya que nuestros alimentos son perjudicados por esta gran ola de calor. No cambies de canal, que a continuación te contaremos más sobre esto, aquí en Mañaneros. ¡Qué rico es poder comerse un ceviche, un gran sándwich, papitas rellenas y un sinfín de otras cosas exquisitas! Y agrégale a esto que podemos comerlo a la orilla del mar. Pero, ¿qué pasa con esto? Ya que si no cuidamos como corresponde a nuestros alimentos, podríamos llegar a tener hepatitis A. E incluso diversas infecciones gastrointestinales. Las enfermedades más frecuentes que se logran evidenciar en esta época son enfermedades de tipo gastrointestinal. Como las gastroenterocolitis infecciosas, fundamentalmente. Diarreas, ¿no es cierto?, vómitos, deshidratación. Y eso se debe al consumo de alimentos contaminados con bacterias. Alimentos que, en realidad, no han mantenido las cadenas de frío adecuadas. Y debe saber que las infecciones e incluso la hepatitis A se produce por la mala manipulación de los alimentos. E incluso por el consumo de agua contaminada. Ni nada. ¿Y usted qué hace para cuidar sus alimentos en verano? Lo metemos adentro del refrigerador. ¿No es cierto?, todas las verduras y cosas de ese estilo. La carne, por supuesto, adentro de un refrigerador. Y guárdalo en el refrigerador, sobre todo. Lo metemos al refri. Se dio cuenta, todos pensamos en meter las cosas al refrigerador. Pero, sin duda, todos intentamos cuidar de la mejor forma nuestra salud y la de nuestra familia. Pero mucha atención a lo siguiente, que nuestra nutricionista nos dirá con qué alimentos debemos tener mucho más cuidado. Es súper importante saber, y que el papá, la mamá y los hijos sepan en su casa, que los alimentos, mientras más agua tengan, mayor, están más propensos a descomponerse. Ya dentro de estos alimentos que tenemos, las verduras, las frutas, los huevos, las carnes, carnes, como ejemplo, el pescado, la carne de arrez, carne de cordero, de cerdo, etc. Tomo nota, porque es muy importante que cuidemos la manera en que comemos. Ya que usted sabe que debemos, aparte de todo, cuidar la línea. Pero también mucho cuidado con comer tanta lechuguita, ya que también este se puede oxidar. Cuando no tienen una refrigeración y se pierde la cadena de frío, desde la elaboración, preelaboración, si son verduras, y el transporte de estos alimentos para poder almacenarlos nuevamente en el refrigerador, pueden generar enfermedades transmitidas por los alimentos. Hay que considerar síntomas como fiebre, dolor abdominal, diarrea y vómitos. Ve, yo por eso no hago dietas, ni las ensaladas están libres de poder provocarnos algún tipo de daño. Pero para que no tenga problemas, aquí le damos algunos consejos para que su comida esté sana y salva de infecciones y oxidaciones que pueden provocar malestares. Las personas que manipulan alimentos tienen que tener un lavado prolijo y cuidadoso de sus manos, sobre todo cuando manipulan o preparan ciertos alimentos. Segundo lugar, no perder la cadena de frío. Los alimentos que indudablemente requieran refrigeración deben mantenerse en los tiempos prudentes en forma refrigerada. El consumir alimentos como los mariscos y los pescados con la cocción adecuada, porque obviamente si no se cocinan en forma adecuada, obviamente la infección se puede ser evidente. Todo claro y anotado, usted no suele cuidar su piel, su bronceado y su cuerpo perfecto, sino que también los alimentos que consumirá en esta época de calor. Pero ya está con nosotros, ella, la única grande nuestra, se parecen muchas actrices, pero no es. Porque Francisca Vallejo, nutricionista de la... ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Bien. ¿Están bien preocupadas por esta información respecto a que los alimentos efectivamente se echan a perder y las intoxicaciones que podemos agarrarnos durante el verano? ¿Hepatitis? ¿Hepatitis A? ¿Hepatitis A podemos... es una enfermedad bastante complicada y ¿por qué se produce? Porque la hepatitis, este virus, se encuentra en aguas contaminadas, por lo tanto la vía de contaminación es fecal-oral. Ah, mira. Eso quiere decir que aguas contaminadas con deposiciones que tengan este virus... ¿Cómo se previene entonces? Fundamental, por supuesto, todo lo que es agua potable. ¿Ya? Ya, o sea, si vamos a ir a un lugar donde no sabemos si efectivamente el agua es potable o no, tenemos que utilizar agua envasada y hervir el agua. ¿Pero las verduras, por ejemplo, también? Exactamente, muchas verduras cuando no compramos... de repente en el supermercado nosotros nos podemos asegurar de que son verduras que están cultivadas en lugares... Claro, en lugares certificados, pero si estamos comprando de repente en otros lugares no sabemos con qué agua se regalan esas plantas. Porque en verano, en vacaciones, la gente hace mucho paseo, mucho picnic y el uso del cooler o de estos bolsitos para mantener la comida fría un rato, uno cree que está asegurado. ¿Eso te garantiza el que los alimentos se mantengan sanos, limpios o después de unas horas las verduras, las frutas, los sándwiches, todas esas cosas se pueden contaminar? Claro, todas esas cosas se pueden contaminar, pero en el caso de la hepatitis, puntualmente es solamente por aguas contaminadas o manos contaminadas. Por lo tanto, si yo me lavé las manos antes de preparar mis colaciones, las llevo en un cooler, como tú decías, en eso yo me aseguro temperatura y me aseguro una correcta manipulación. Sí, entonces en caso de la hepatitis está claro, cómo poder prevenirla es tremendamente fácil con los pasos de higiene en el fondo de agua potable y efectivamente, y lavarse las manos constantemente antes de manipular alimento. Pero lo otro que me llama la atención es cómo los alimentos pierden la cadena de frío. Ya es la pregunta de Eduardo, es decir, de repente hay gente que se va a acampar, yo, y creo que con el cooler puedo mantener la comida y la carne del asado un par de días. Eso no es verdad. Mientras yo, claro, si yo tengo estas cápsulas que mantienen el hielo y todo, a lo mejor lo puedo hacer, pero si yo solamente congele la cápsula y después tuve el cooler, eso me va a durar un par de horas, nada más. Ahora, ojos y por ejemplo, si nosotros vamos a un lugar un poco alejado y no sabemos el tema del agua, pero también vamos a cocinar, lo que podemos hacer es desinfectar y utilizamos cloro para desinfectar. Directamente, como es la dosificación, son 10 litros de agua, una cucharadita de té, que son 5 ml, con eso yo puedo remojar todo lo que son verduras y frutas 5 minutos y después enjuago. Y con eso me aseguro de sanitizar esas verduras y frutas. Perfecto. Ahí ya tenemos un dato. Y por otro lado, claro, con todo lo que son los alimentos y cadena de frío, ahí tenemos que tener harto ojo porque ahí hay otro tipo de enfermedades que podemos tomar. Y la carne se pone muy hedionda cuando pierden la cadena de frío, así que ojo ahí porque la intoxicación es grande. Frank, muchas gracias por haber estado esta mañana a prevenir entonces y a cuidarse la patitis A y también de las intoxicaciones.